Hola, bienvenidos al canal de Noticias Albatros 90, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere Margarita Magaña a los 42 años, la actriz Margarita Magaña ha muerto a los 42 años en la madrugada de este jueves por un cáncer gástrico con metástasis abdominal, según ha informado la familia a la El Universal. Margarita Magaña llevaba más de un año afrontando la enfermedad, pues se lo diagnosticaron el 9 de octubre de 2020. Sin embargo, cuando se lo dijeron, no se mostró asombrada, pues considera que se lo tendrían que haber diagnosticado antes, pero todo se retrasó a causa de la pandemia, LACOVID-19 ha hecho muchísimo daño a otras enfermedades, a su detección, a su seguimiento y a su curación. El 8 de diciembre de 2020 Lina Santos publicaba por primera vez una imagen en su cuenta de Twitter el avance de quimioterapia, con esta quimioterapia no perderás todo el cabello me dijeron, pero no supieron decirme cuánto. No podía seguir viendo como mi pelo no paraba de caerse y de caerse. Así que ayer cogí una maquinilla y no dudé en quitarmelo todo. Si algo me está dando el cáncer son momentos así, un año y medio después, Margarita Magaña fallecía a consecuencia del cáncer gástrico con metástasis abdominal que sufría, inundando las redes y medios de todo el país en mensajes que la recordaban. Amigos y colegas lloran a Margarita Magaña, colegas y compañeros de la actriz como la presentadora Andrea Legarreta, el cantante Eric Rubín y Mauricio Islas expresaron su asombro y pesar por la noticia. Qué triste tu partida hermosa Margarita Magaña, guerrera, gran actriz, gran mujer. QEPD, expresó en un tuit Legarreta, Rubín, por su parte, expresó en la misma red social, gran guerrera, amiga y compañera Margarita Magaña vivirás por siempre en nuestros corazones. Islas, tuiteó pocos minutos después de que se informara el deceso, mi corazón acaba de sufrir un gran dolor por la pérdida de un hermoso y gran ser humano Margarita Magaña donde te encuentres descansa en paz. El Instituto Mexicano de Cinematografía también lamentó la pérdida a través de un comunicado, en el que dijo que se suma a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Margarita Magaña busca regresar a las telenovelas, me muero de ganas. He hecho castings, pero, no he quedado. La actriz mexicana hizo casting el año pasado para la continuación de Corona de Lágrimas, pero no se quedó con el personaje. No saben cómo lloré y cómo me dolió, se sinceró, tras varios años alejada de las telenovelas primero debido a la maternidad y después a la pandemia, Margarita Magaña, la inolvidable Aida de Teresa, se muere de ganas de regresar a los foros de grabación. Así lo reveló la actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través del canal de YouTube de telenovelas. Me muero de ganas de regresar a trabajar y hacer una novela. Hice una pausa por maternidad y luego por pandemia, no me di cuenta en qué momento pasaron creo que cinco años que no hago una telenovela y de verdad que mi energía, mis ganas están enfocadas ahí, aseveró. Magaña, quien también ha participado en otras exitosas telenovelas de Televisa como Lo que la vida me robó, Un gancho al corazón y al diablo con los guapos, reconoció que ha hecho varios castings durante los últimos meses, pero hasta la fecha no ha tenido suerte. He hecho castings, no he quedado, siento que aunque luego queramos y no estás es porque me toca estar ahorita en casa con mis hijos, con esta onda de la pandemia, señalo. Gracias. 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 Gracias.